Impacta su majestuoso desplazamiento en el mar. Al sur de la región de Atacama, en Chile, se encuentra Chañaral de Aceituno. Esta caleta de pescadores es parte del archipiélago de Humboldt, un paraíso de la biodiversidad donde año a año numerosas ballenas llegan a alimentarse. Para nosotros el archipiélago Humboldt es un laboratorio natural. Es decir, que las condiciones climáticas, las cercanías de los animales a la costa, las comunidades también que prestan un excelente apoyo a la investigación, nos permite hacernos preguntas científicas y también resolver problemáticas de conservación en este laboratorio natural, que luego nos permite extrapolar eso al resto del país y al resto del mundo. La oceanógrafa inglesa Susana Bushan ha dedicado su vida a la investigación de cetáceos. Tenía previsto estar cuatro meses en Chile y ya lleva 15 años. Fue quien descubrió el canto de la ballena azul en los mares del sur. Y hoy busca conocer el comportamiento de estos animales. Para ello, junto a un equipo de investigadores, instala estos dispositivos en el lomo de los cetáceos. Esto tiene aquí un hidrófono, entonces tenemos todo el registro acústico, de conductas acústicas de la ballena, además del entorno, por ejemplo, ruido de barco. Tenemos una cámara, entonces podemos ver lo que está haciendo también, la vista del animal debajo del agua. Y tenemos una serie de sensores, ¿cierto? En tres ejes. Entonces se puede ver todo, las rotaciones, los movimientos y la profundidad, también a la cual llega el animal durante esas 12 horas. Ese es el tiempo que el dispositivo permanece adosado al animal. Luego se despega, lo recuperan y comienzan a procesar la información. Y de noches entonces habría mucho mayor riesgo de colisión, que además es cuando los barcos no tienen capacidad de ver las ballenas. Entonces, juntando este tipo de información, además de capas de información de tráfico marítimo y de hábitat de ballena, vamos a desarrollar un modelo que nos permite predecir riesgo de colisión entre barco y ballena a lo largo de la costa de Chile. Casi como un mapa que perfectamente podría extrapolarse a otros países. El 2021 hubo un récord de muertes de ballenas por colisiones en el mundo y obviamente también en Chile. El veterinario Frederic Toro participó de las necropsias de todas ellas. Y lo que uno ve es la ballena muerta, pero probablemente hay más ballenas muertas. Nosotros vemos un porcentaje de las ballenas que mueren por el choque de embarcación, porque algunas pueden explotar o hundirse y no las vemos. Así que probablemente este dato que tenemos de cuatro ballenas muertas por año esté subrepresentado. Fracturas de mandíbula, fuertes golpes en la zona tóraco abdominal. Un riesgo real y complejo, pues las ballenas migran cada año por las costas de Chile, desde la Antártida y hasta Centroamérica. Esa es la migración más larga de cualquier especie de mamífero que ocurre acá, frente a las aguas de Chile. El 70% del tiempo en que las ballenas jorobadas migran están en aguas chilenas. Por lo tanto, las aguas chilenas en realidad, mientras estén protegidas para las ballenas jorobadas, son el mejor refugio. Se requiere tomar medidas, restringir la velocidad de las embarcaciones, especialmente en zonas de alimentación de estos enormes animales, que cada año surcan los mares con el riesgo de ser alcanzados por ellas, que muchas veces se dan cuenta de lo ocurrido solo al llegar al siguiente puerto. Gracias. 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 Gracias.